Pero se lo cerraron, entonces él volvió a abrir otro Instagram para pedirle disculpas a Paulita. Y pues él le dice, le dice que lo disculpe, que ella sabe muy bien que los dos andaban borrachos, drogados y demás. Que él no le quiso hacer daño, pero que ella se puso violenta, bla, bla, bla. Entonces, ¿quién sabe que si sea cierto o no? Y que quiera perder sus errores también. Eso es muy importante. Nada se puede justificar, pero también cualquier acción que ella haya hecho lleva a una reacción. Si ella también estaba de agresiva, pues él también tenía que responder de la misma manera. No lo sabemos. También lo que pasa es que después de todo lo que se ha dicho, a lo mejor él prefiere llevar la fiesta en paz y pedirle disculpas para que no trascienda esto. Hay muchas amenazas de por medio. Es un juego que se le salió de las manos. Está totalmente. Ellos estaban trabajando para monetizar, así como la pedida de mano y todo esto, pero esto se le salió de las manos. Ahí están las consecuencias. Pues ni tan juego. O sea, era una negociación, mejor dicho. Porque era parte de ganar, ganar, le iba a dar un carro. Digo, tatúate para yo tener ciertas cosas para poder generar. Entonces, pues así es. O sea, no, no, no. A Paola se le salió de las manos. ¿Cuánto apuestan que en menos de tres meses esta pareja otra vez está junta? Ay, no. Qué horror. Les buscaba el tóxico. Entonces, quiero decir que lo hicieron. Pero como les digo, él en el nuevo Instagram subió estas historias. Dice, me cerraron mi Instagram principal. Haré un live explicando todo lo que pasó. Me quieren callar, pero hay un Dios que todo lo ve. Pide respeto para mí y para Paola también, porque los dos tuvimos la culpa. Mi palabra también vale. Y, bueno, también justicia para mí. Es lo que él está pidiendo a grandes palabras. Él es lo que pide. Y como dice él, ella también tuvo, tiene parte de culpa. Claro. Es de dos. No se justifica que la haya guamaseado, ¿verdad? Pero, pues, sí. Como decía mi abuelita, Miguel, dos no pelean cuando uno no quiere. Exacto.